Hola amigos, bienvenidos a un video más. Dios los bendiga mucho. Pues el día de hoy nos acompaña Ashley. Hola esta princesona. Estamos celebrando algo muy importante hoy. Y pues aquí nos acompaña Andrés. ¿Cómo está mi amor? Hola, bien. Y Chiris, ¿cómo está mi vida? Chiris. ¿Cómo le gusta que te digas? Sí, ahí está la toca. Ella no es ruda, dice. Ella era la más chiquita, pero hoy le quitaron su lugar. Ahora ya no es. Pero siempre es mi chiquita, pues. Ya ven, ya ven. Bueno, pues aquí está Ashley. Y pues el día de hoy andamos en San Pedro, Zacatepec. O sea que este es el San Pedro, la laguna, ¿qué le dicen? No, es otro. San Pedro y la laguna es. Allá por Pana. ¿Dónde fuimos aquel día? Sí. Ah. Yo pensé que era el mismo. Bueno, hoy andamos en San Pedro, amigos. Sí, pues, bienvenidos a este video. Dios los bendiga. Jalisco. Jalisco. No. ¿Mexicanas eran las tres? Ah. ¿Cómo es la Jalisco? Es igual, ¿verdad? ¿No? Me imagino que es igual. ¿Cuál? Las tortas Jalisco, Mexicano. Mába, la chica no pidió todo. ¿Eh? ¿Pedís taco? No. ¿Vos pediste taco? ¿Puedes? ¿Taco? Ah, sí. ¿Taco pediste? Dele la torta a la Gatuka. ¿Pero yo pedí torta? No. Ángel va a sacar. No, yo quiero taco. ¿Yo pedí torta? ¿Torta? Dele su torta a la Gabriela. ¿Pero por qué? Ahora, si quiere, espérese, porque usted le pregunté, ¿torta o taco? Yo dije, ¿torta? ¿Taco, dijo? ¿Taco, dijo? Ah, no. No. La tuca fue la que dijo que no quería torta. Ella quería taco, dijo. ¿Qué? Ya me acordé. Y, pues, el día de hoy andamos aquí en San Pedro, pues, disfrutando de un paseo. Y desfestejando que Ashley ya muerde carne mucha. ¿Aquí está el taquito? Es de ella. ¿De ella? Ah, no. Es tuyo, ¿verdad? Es tuyo. Ajá. Y dos tacos. ¿De ella? Ajá. ¿Y qué más? ¿Ese pasa? ¿Solamente, verdad? Sí. Sí. Y para ti. ¿Cuál está, mamá? Bueno, pues, cortamos un poquito porque... nos trajeron el almuerzo. Entonces, Andrés, tú pediste una torta, ¿no? Sí. Ángel, una torta. ¿Y yo qué? La tuca es bien casaquera. No, dice. Y el ángel había pedido torta y el tacos. Pero ya se resolvió el problema. Ya se ponía sus tacos. Yo pedí tacos también. Ashley pidió... Y miren, Ashley, ¿cómo están? Son las bebés. Es que está haciendo eso. A ella le gusta guardar su comida. Especial uno por otro. Y bueno, el motivo por qué andamos en San Pedro es el siguiente. Ashley. Es un vacío de un día muy... Sí. ¿No? 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 Yo la verdad estoy agradecido por eso. Sí. Muchas gracias. Te doy muchas gracias, primero, por mi vida, ¿verdad? Es que es más. Por la salud. Y pues, que estamos bien. Gracias. Y por Ashley estoy tan contento que un año ya va a tener ahora, después de lo que había pasado y aquí lo que te motiva. Gracias a Dios. Dios es muy bueno por ti. Así es. Así que saludos para todos. Mi Ashley va a cumplir un año. Este mes de 28 de... ¿Unos 15 días? Sí, entre 15 días. Entonces, me hubo una suscriptora que se comunicó conmigo por medio de WhatsApp. Ella me dijo, no diga mi nombre, solo diga que es una suscriptora. Pero me dijo que podía decir un apellido, que es Rivera. Entonces, ella me dijo que quería darle un regalo a Ashley por su cumpleaños. Ya que vio que también la abuelita le está tejiendo su whippie. Entonces, me dijo que le comprara unas zapatillas para ella, para Ashley, unas para Gabriela. Y que le diera a Ángel algo también. Entonces, pero a Ángel le acabamos de comprar también. Entonces, vamos a ver qué le damos a dar ahí. Entonces, el motivo de que hoy andamos en San Pedro fue ese que, pues, la suscriptora se comunicó con nosotros. Más conmigo, pues. Y vamos a buscar un vestido y unas zapatillas para ella el día de hoy. Para su cumpleaños. Bueno, pues, muchas gracias a ella por ver los videos, ¿verdad? Ajá. Si andas ahí en donde quiera que se encuentre. ¿Cómo es que se llama? Solo es Rivera. Rivera. Ajá. Rivera, gracias. Entonces, gracias a ella, que Dios la bendiga mucho. Y, pues, hasta donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Y por eso andamos aquí el día de hoy, porque, pues, todos los cumpleaños son muy importantes. Sí. Pero, el más importante creo yo que es el primer añito, porque, pues, en el primer año los bebés se enferman. Y le han pasado muchas cosas a mi Ashley. Y a Mero, pues, si Dios no lo permitió, pero gracias a Dios ella está con vida. Porque cuando ella nació, pues, tristemente, Andrés también ya iba a fallecer. Pero, bendito sea Dios, aquí están los dos con vida. Entonces, es un motivo grande para celebrarla. Y, pues, estamos almorzando. Y luego seguimos por las carreteras de San Pedro. San Pedro es por aquí de San Marcos. Están a la par, ¿va, Andrés? Ajá. Y, pues, ahorita vamos a ir. Andamos perdidos, porque es primera vez que nosotros venimos directamente a San Pedro. Porque solo entramos de San Marcos para acá. Pero hoy nos entramos directamente para acá, por Sheila para acá. Por Sheila. Ajá. Entonces. Bueno, amigos, entonces. ¿Para el cumpleaños de la nena? Sí, mija, al regreso. Al regreso. Cuidado, Gabriel. Bueno, entonces, vamos aquí por... Aquí podemos pasar a comprar las cosas que te dije. Para el adorno. Vamos por las calles de San Pedro. Y, pues, aquí vamos por las calles de San Pedro. ¿Qué va? Con él voy grabando. Ah. Hay de todo aquí, va Mira, Chiris ¿Cómo te sentís en San Pedro, Chiris? Con mucho frío Yo no tengo tanto frío Lo que pasa es que nos mojamos Bueno, así son las calles de San Pedro, Zacatepec Mira, esta nunca la he visto allá Chiris 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 No sé si será cierto, pero a mí me han dicho que la Sheca es de aquí de San Pedro. Bueno, llegamos al Mercado de San Pedro, Zacatepeque. Y pues, ¿qué? ¡Hala, qué bonitos caites aquí! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¿El de Dino Peorio? Sí. ¿Qué dice, pues? ¿Ve? Y bueno, pues ya entramos al Mercado de San Pedro. Y está muy grande, muy bonito. Y pues, vamos a buscar qué es lo que vamos a llevar para Ashley. ¿Dónde está Ashley? Iba a decir yo. Y anda en mi espalda. Y anda en mi espalda. Aquí con la boca, mira, aquí con la boca. Aquí hay zapatillas para Ashley. Bueno, pues, continuamos en un próximo video. Bueno, pues, continuamos en un próximo video. Bueno, pues, vamos a seguir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jabando! ¡Suscríbete! ¡Good chino! ¡Buen dan reno!